En el día de las madres nacen todas las mariposas. De todos los animales ellas tienen las alas más hermosas. Por fin de tantos meses de espera salen del capullo. Van a volar por los aires con todo orgullo. En el día de las madres florecen las flores más bonitas, ya sean muy grandes o las más chiquititas. Al igual que las abejas salen a polinizar. Y al regresar a su pulmena, de miel la van a llenar. En el día de las madres, todas las nubes se juntan con una apariencia de algodón para formar la silueta de un gran corazón. Mientras el sol refleja esa sombra con un gran resplandor, todas las madres en el mundo la miran, lo cual solo significa una cosa que nos ha dado siempre, amor. En el día de las madres, los hijos van a agradecer por todo lo que les han demostrado, por el cariño, afecto y amor que en su vida les han dado. A las madres siempre les hay que agradecer. Estén presentes a la par de nosotros, o tal vez no. Pero a las madres hay que darles gracias siempre. Y hay que querérselas con todo el corazón mientras estén en esta tierra. Y hay que amarlas y darles gracias. Por todo. Así que a mi mamá, yo lo único que le quiero decir es que la amo. Y a todos los niños que estén ahorita presentes, por favor, les pido que abracen a su mamá con el abrazo más fuerte del mundo. Denle las gracias por todo lo que les han dado. Y a todas las madres, disfruten a sus hijos y quiérannos mucho. Y disfruten este día. Así que, feliz día de las madres a todas las mamás que están aquí presentes y a todas las mamás del mundo.